Señor, en el nombre de Jesús, que tú ministres en cada corazón esta hora, en estos jóvenes. Señor, que tú ministres el poder tuyo, de manera especial, por tu palabra. Señor, que ellos recuperen nuevas fuerzas, que ellos se levanten en el nombre de Jesús de Nazaret, en el conventimiento de tu palabra. Que ellos puedan conocer tu palabra en su mente y en el corazón, y puedan ponerla en práctica, mi Dios, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación. Señor, en el momento difícil en la vida de cada uno de ellos. Señor, que tú le des fuerzas nuevas, Señor, para restaurarte. Señor, que tú le amantes la fe. Señor, que tú despiertas tu oración. Señor, que cada uno de ellos pueda tener el conocimiento amplio de tu palabra, para que ellos puedan aplicar tu palabra, mi Dios, en cada momento que yo quiero en tu vida. Señor, que te doy gracias por que tú estás ministrando en esta luz. Yo te alabo y te glorifico, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Señor, mi alma te alabo y te glorifico. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Oh, gracias, Señor, por que tú eres el que nos ha rescatado del dueño de la muerte. Señor, tú nos has levantado, mi Dios, por los momentos difíciles de nuestra vida. Aleluya. Gracias, Señor, por que tú viniste en nuestra vida, mi Dios. La bendición, el poder de tus circunstancias. Podemos sentir la alegría y el gozo que solamente en sí podemos encontrar. Gracias, te damos por este grupo de jóvenes. Gracias, te damos por este grupo de jóvenes. Prospera de cada uno de ellos. Espiritualmente, sobre todo, Señor, y material. Señor, que cada uno pueda ser ejemplos tuyos, mi Dios. Donde quiera que ellos separen. Señor, yo te doy gracias, mi Dios amado. Que tú hagas esto tan grande, mi Dios te ha puesto. Yo te presento a Bonnie y a Edu y mi Dios. Como los jóvenes, mi Dios, que ministra en la vida de ellos. Que tú capacita de manera especial a Edu y a Bonnie. Que tú nos ayudes, Señor amado, para que ellos puedan tener la paciencia. Que puedan tener, Señor, la templanza, mi Dios. Que puedan tener el amor tuyo, manifestar de manera gloriosa en tu vida. Para ministrar en estos jóvenes. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por el pastor de nuestra iglesia, Señor. Ministra en tu vida de manera especial. Fortalécelo. Guíalo, Señor. Guárdalo, mi Dios. Sé con él en todo momento, mi Dios amado. Por la gracia tuya, mi Dios. Para bregar con la juventud de la iglesia. Para bregar, mi Dios, con este pueblo tuyo que es necesario, mi Dios. Que te le ministre, mi Dios. Gracias te doy, Padre, porque yo sé que tú vas a hacer cosas grandes. Estamos en tus manos, Señor. Nos encargaremos, oh Dios, de darte así toda la gloria y toda la honra. Por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Señor, yo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, que tú estés a mi Dios ministrando en esta vida ahora mismo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret nosotros reprendemos y conjuramos todo espíritu de timidez, todo espíritu contradictorio que viene mi Dios para destruir lo que es tuyo. Pero, Señor, dices tu palabra, que tú has venido a deshacer las obras del diablo. Señor, el enemigo solamente ataca y trata de asustar, pero nada más puede hacer. Nosotros somos tu propiedad. Tu Espíritu Santo es con nosotros y en nosotros. Los ángeles de Jehová están aguardando alrededor de cada uno de tus hijos. Y nada nos puede tocar, nada puede hacernos daño. Y solamente el enemigo intenta, mi Dios, en nuestra mente y otro corazón, tratar de hacer algo para destruir. Pero nosotros por tu palabra, que es la verdad. Gracias. Nosotros hablamos en esta hora, palabra de liberación en el nombre de Jesús. Palabra de liberación en el nombre de Jesús. Liberación de mente y liberación del corazón de los pensadores. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Mente, sé libre. En el nombre de Jesús. Corazón, yo sé limpio. Para mi gloria y la honra de tu nombre. El Señor, la gloria. Gracias, Padre. Señor, dame una bendición especial a Charlie y a Né. Bendice a tu niño, Dios, por tu sentimiento. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por eso es un hermanito. Lucha. Ministrales en la vida de ellos, Señor. Gozo y paz. Ministra la vida de ellos en la salud. Ministra la vida de ellos, Señor. Todas aquellas cosas gloriosas que tú quieres traer a tus hijos. Que obedecen tu palabra. Señor, guárdalos y guíalos, Señor, donde quiera que ellos vayan. Sé los planes futuros de ellos. Y glorifícate con poder en la vida de ellos. Gracias. En esta tarde te damos, Señor, por este momento glorioso y brilloso. Que para nosotros es maravilloso, Señor. Nuestra mente, nuestro corazón, las palabras nuestras son muy estrechas, muy cortas. Para expresar la gratitud inmenza que existe en nosotros. Gracias. Todas aquellas que te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias. Te alabamos y te glorificamos. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gracias. Aleluya. 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 Hay salud. Hay libertad. Amén. Pero dice la palabra, cuando usted le pide por el Señor, ahí hay libertad. Dime. Bueno, yo sé que también están esperando que me hemos prometido que cada uno de nosotros. Yo hablé bastante el día de fe ya de año, anoche. Pero ustedes no lo han visto. ¿Cómo lo se fuiste a ver? No. ¿Cómo es como un niño? Yo me quedé con una preocupación en el que mi corazón. que no pude terminar el mensaje que tenía el viernes. Porque mire, cuando yo miré, yo era la hora y miré lo que tenía. Aquello era, mire, con una vijina y yo. Ah, claro. Porque el viernes que me gustaste. Ah, claro. Claro, el viernes que me gustó. Y termine con un versículo bien importante. Que para mí, un versículo que cambió mi vida. A una edad más o menos de la mitad no se ve. Cuando yo lo pude comprender en el Espíritu, Dios estaba requiriendo de mí. Es en Romanos 12, en el Espíritu, y el versículo, y el capítulo concreto es Romanos. Así que, hermanos, os juro por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestros cultos nacionales. No os conforméis a estos siglos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a mí me da llamar la atención cómo es que aquí hay provisión para el cuerpo y el alma. En una parte del alma, en que el joven, en los jóvenes, todos nosotros, tenemos una de las cosas más grandes, una mente. Dice que primero que presentemos nuestro cuerpo, y es mi cuerpo en general, escrito en mi cuerpo, al Señor, pero lo que presentemos con un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y es un sacrificio porque nuestro cuerpo no tiende a bendirte a Dios. Nuestra vida, el ser humano, la naturaleza pecaminosa nuestra, no tiende a buscarle a Dios, sino busca lo malo, busca lo propio, busca lo egocéntrico. Lo que me va a satisfacer y me va a dar placer a mí, si es buena comida, si es un buen descanso, si es un buen sacuzón en el agua, cosas que son buenas. Y también cosas que eventualmente, si se hace el exceso, o si se hace, punto, me van a traer maldición a mi vida espiritual. O sea, ¿qué es lo que tira el cuerpo? ¿Qué es lo que tira a mí usted? Por el hecho de que no es en el caso, en el caso de pecado, es alomado. Así que presentar este cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Es decir, Señor, aquí estoy yo. El mundo, el enemigo, la carne, me tiras, bailas.